Softmax le da a la fibra una suavidad increíble. Esta tecnología hará que tu césped se convierta en el lugar más cómodo de todo tu jardín y el preferido de toda la familia. Todos los productos que contienen esta tecnología se convierten en centro de reunión y de disfrute. Softmax hará que no quieras estar en otro sitio. Longlife es durabilidad. Esta tecnología consigue que la fibra sea más duradera, haciendo que tu jardín tenga un aspecto impecable durante mucho más tiempo. Todo nuestro césped ofrece gran resistencia a los rayos solares y a la climatología, al tránsito y al uso cotidiano. Con Longlife, tu jardín estará siempre en perfectas condiciones. ¿Cómo recupera su forma el césped después de una pisada o de un impacto? Elige BodyShape. BodyShape combina fibras de diferentes formas para que la recuperación del césped sea la idónea. Así conseguimos una mayor suavidad y una recuperación óptima. BodyShape ofrece una forma para cada necesidad.